...Mongolia cuenta las horas para el inicio este viernes de la cumbre del foro ASEM... ...que reunirá durante dos días a líderes de Europa, Asia y Oceanía... ...en el que será el mayor evento internacional de la historia del país. La cita que cumple el vigésimo aniversario de estas cumbres... ...está marcada por las disputas territoriales en el mar de China Meridional... ...un asunto que Pekín no quiere que se mencione... ...en el documento de conclusiones de la cumbre... ...y que ha provocado ya duras discusiones entre altos funcionarios. China, que tiene el apoyo ruso, también rechaza, según fuentes diplomáticas... ...el lenguaje propuesto por el programa nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte. La mejora de la interconectividad y la cooperación en la lucha antiterrorista... ...son otros asuntos a tratar, aunque en este caso sin problemas en las discusiones. La Unión Europea está encabezada por los presidentes del Consejo y la Comisión... ...acompañados por la alta representante para Política Exterior y Seguridad Común... ...Federica Mogherini. El Foro ASEM fue impulsado en 1996 por la Unión Europea... ...y la Asociación de Países del Sureste Asiático... ...y posteriormente se fue expandiendo a otros países europeos y asiáticos... ...no miembros de estas organizaciones, así como a Australia y Nueva Zelanda. Las cumbres se celebran cada dos años de forma alternativa entre Europa y Asia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!